Bienvenidos a la sesión 14 de Representación Digital 2. Durante esta sesión hablaremos acerca de los elementos que podemos insertar en el plan. Es muy importante que para la presentación final de nuestros proyectos, organicemos los elementos dentro de nuestro plano de presentación. Es para ello importante que tú configures tu lámina final de presentación de tu proyecto en Revit. Recuerda que puedes utilizar los estilos gráficos mencionados en la sesión anterior y utilizar también esta técnica para diagramar tu lámina de presentación final. Puedes configurar tu propio membrete y dejarlo todo listo para usarlo en este proyecto como en futuros proyectos que puedas tener. En el ejemplo que te muestro, puedes notar ahí cómo se está trabajando una lámina completa organizándola no solamente a partir de presentar plantas, sino presentando una perspectiva isométrica del proyecto acompañado de algunas visuales, algunas perspectivas 3D de lo que podría ser esto en la vida real. Recuerda complementar la información de una manera adecuada. Puedes diagramar tu panel, puedes utilizar otros criterios de presentación como en la regla de los tercios para que tu proyecto se vea de una forma atractiva y ordenada y sea de fácil lectura para el que lo va a revisar. Es momento de ir a la práctica. Durante esta sesión hemos aprendido algunos elementos que podemos colocar dentro de nuestros planos o láminas de presentación. Hemos visto algunos ejemplos importantes. Recuerda que no consiste en colocar todo como entre dentro de una lámina, sino que más que eso es diagramar esa lámina de forma tal que esa lámina sea atractiva y sea fácil de entender para cualquier persona que lo vea. Así que con eso en mente, vamos a diagramar las láminas con el proyecto que hemos estado realizando durante este tiempo en Revit. Gracias. 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 Gracias.